Música Que ellos me dijeron que esta era tierra de ellos y que me fuera para México y también me dijeron, no se me olvida que eso van a estar haciendo la gente que viene de Juárez siendo ellos del ARME y me dijo en inglés, vamos a seguir haciendo eso la gente que viene de Juárez, de México y vamos a ver, porque esta es nuestra tierra y nosotros somos del ARME para Carlos Jasso el miedo no tiene lugar al momento de dar la cara para denunciar una injusticia y es que, la noche del 2 de abril recibió tremenda golpiza por parte de un grupo de hombres los agresores, asegura, eran soldados de Fort Please, y la causa del ataque el simple hecho de ser mexicano pues salimos de la casa de mi hermano de una fiesta estamos celebrando el cumpleaños de mi cuñada salimos porque tenía que usar el baño y venir a cerrar bien mi casa y lo que vimos vuelta a unas 4 casas de donde vi mi hermano vimos que estaba orinando un tipo y nos aventó una botella porque vi yo que era una botella de cerveza y yo paré el carro y me devolví pues a ver que estaba pasando me bajé del carro y le dije que que pasó y me dijo que queda mi problema que esta era así me dijo esta es mi calle esta es mi tierra y empezaron a salir más tipos de dentro de la casa según Jasur los empujones y amenazas continuaron y en cuestión de segundos al menos otros 3 hombres salieron de la casa y lo atacaron ante la mirada aterrada de su esposa ya no recuerdo nada más que estaba en el piso y me estaban golpeando y lo que había eran flashes y yo escuché que me gritaron eso le pasa a la gente a los mexicanos los que vienen a padres cuando vienen aquí eso les pasa en inglés me dijo this is what happens y nosotros somos de largo según un portavoz de la policía la investigación permanece abierta y hasta que no concluya no se dará información sobre los implicados vecinos de la cuadra 11900 de la calle Belfry Park que atestiguaron el ataque confirmaron la versión de Jasur indicaron que en la casa en cuestión vive un soldado y agregaron que nos hicieron arrestos en ese momento para el hombre que tiene complexión grande y cuenta con 32 años de edad el saldo fue de dos costillas rotas dos ojos morados traumatismo craneal rodillas raspadas hasta la carne y rastros de golpes en el pecho y espalda Jasur tiene planeado levantar una demanda en contra de sus agresores y exigir justicia porque según dijo y son unos aprovechados unos cobardes porque como me lo hicieron a mí yo quiero que se lo van a hacer a una familia a una ama de casa con sus niños que ande de compras para el diario TV ¿Qué es lo van a hacer? 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 Gracias por ver el video.